Se lanza a nivel nacional y lo hicimos ya aquí en el Estado, la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia, 2016, que es el año 12 ya en que se inicia ese tema. Y el lema ahora ha sido, ser adolescente es bueno, pero adolescente y sano es mucho mejor. Señor, aquí dos puntos sustantivos o muy importantes. ¿Cuál es la edad en que vamos a manejar el tema de adolescente? Y es de 10 a 19 años de edad. ¿Qué tanta población tenemos en el Estado de adolescentes? Tenemos casi 130 mil jóvenes en esta edad. ¿Cuáles son los problemas fundamentales de salud que los jóvenes tienen a esta edad? Lo habitual es infecciones respiratorias, enfermedades diarréicas, así como infecciones urinarias. Pero esto no mata a ninguno de los jóvenes, o por lo menos es un porcentaje que ni siquiera es estadísticamente significativo. Pero sí, en esta edad, en esta edad, y es muy importante recalcarlo, la primera causa de muertes son accidentes. Y de los accidentes, los automovilísticos son los mayores. Y de estos accidentes automovilísticos, los que están asociados a alcohol y a droga son muy altos. ¿Qué quiere decir esto? Que son entidades que están matando, pero son entidades que pueden ser prevenibles o previsibles. Y esto significa que podemos trabajar la sociedad polimense, la sociedad mexicana, en evitar este tipo de problemas que está realmente generando un problema muy serio. Y si nos vamos a los jóvenes que están ingiriendo o aplicándose sustancias adictivas, estos se asocian además de los accidentes automovilísticos a suicidios, homicidios y violencia. Eso es muy importante porque quiere decir que todo lo que es prevenible podemos evitar la escalada de inseguridad, escalada de mortalidad, escalada de accidentes que los jóvenes están sufriendo a esta edad.